hola hola buenas tardes hablo con la joven jenny si usted puede hablar en el momento joven si bueno le estamos llamando del departamento de robos y vehículos motorizados de providence road island le habla el detective y sargento césar noso me puedes llamar césar de la quinta división de policía estatal puedes hablar en el momento perdón me puedo repetir de nuevo estamos abriendo una investigación pequeña una investigación corta con relación a una placa extraviada de un honda civic negro que estaba registrado a nombre tuyo jennifer es correcto si a mí esa placa se me perdió que por casualidad iba a ir hoy a reportarla entonces no pude ir porque tenía cosas que hacer pero yo iba a reportarla porque me llegó hasta por casualidad como es que se llama esto un ticket de esto cuando uno va como a boston y eso lado sí sí un ticket del easy pass es exacto entonces yo dije pero alguien está usando mi placa y yo no tengo ese carro ok tú sabes por los alrededores de donde la habrías dejado jennifer no recuerdo porque qué pasa yo me fui para santo domingo entonces el carro yo solo de una persona y me lo vendió yo le dije véndelo entonces la placa me dijo que se la robaron y cuando vengo yo dure dos meses en santo domingo hace poco que yo llegué que por saco por casualidad hasta corte tengo por eso mismo se comprende entonces yo quería reportarla la placa para con cualquier cosa que pase yo no estoy usando eso que yo tengo hasta la prueba que yo no estaba en el país y porque no la habías reportado antes jennifer porque no estaba en el país bueno como te comenté yo soy del departamento de robos y vehículos motorizados de providence road island te habla el sargento cesar noso te llamo para informarte que muy muy lamentable este hecho como te comenté estamos habiendo una investigación con el debido cuidado quiero informarte luego que pase por acá por la estación bueno te lo voy a decir por acá por teléfono encontramos en un vehículo con las placas correspondientes a ti que conllevan tu nombre tu registración un cuerpo en estado de descomposición jennifer como si encontramos un cuerpo en estado de descomposición encontramos un miembro o sea es bastante delicado estamos abriendo una investigación policial muy triste lo que está pasando por eso te llamo para saber por qué imagínate esté tú involucrada o no tenemos que preguntarte y llamarte tienes algo que decirme en cuanto a eso jennifer no porque no sé decirle como le digo yo no tengo la placa yo no la tengo tú sabías sobre esto tú tenías a alguien por ahí que querías hacerle daño a una persona un enemigo o algo es que no no yo no tengo enemistad yo no tengo a nadie jennifer quisiera creerte recuerda que soy un detective y mediante tus palabras no no sé ni siquiera cómo lo estás tomando o sea te estoy hablando que encontramos un cuerpo en estado de descomposición dentro de un vehículo y por eso me gusta porque eso me tiene a mí con miedo como como hacen eso con una placa mía yo no tengo idea de nada de lo que está pasando eso me sorprende ahora como una gente bueno imagínate jennifer más me sorprende que te vayas a la república dominicana pasarla bien y no hayas reportado las placas jennifer en verdad poner en investigación porque yo no soy culpable de eso yo no tengo ni idea de lo que está pasando donde tuvo el carro todo eso que pasó buscar cámara porque yo no sé yo no sé de verdad bueno jennifer por acá tengo uno de los fiscales que está acompañando este caso junto conmigo y me dice que ve la situación bastante fea que incluso en las próximas 12 horas podría ser tú procesada jennifer a una cárcel federal en lo que se termina la investigación todo lo correspondiente con este caso jennifer ay dios mío estás bien jennifer con quien vives yo vivo sola pero yo está ahora mismo con mi amiga ah no pero está bien así imagínate si no tienes nadie o sea hijos familia madre padre está bien sería está más fácil para ti procesar lo que es el asunto de la cárcel y todo eso porque la investigación puede llevar hasta 18 meses investigar si jennifer por eso te estoy llamando la investigación puede llevar hasta 18 meses y en ese proceso hasta que no lleguemos a nada concreto estarías cumpliendo cárcel federal jennifer o para que me puedan poner o sea como yo puedo caer presa por algo que me he hecho cuando yo no sé no sé de eso o sea yo no sé cómo yo va caer presa por algo que me he hecho una persona que una persona que mataron yo no sé el fiscal me está diciendo por acá que en algunas cuatro horas estaría procesando lo que es una orden de arresto bajo tu nombre las próximas cuatro horas por eso te pregunté recuerda que esta llamada está haciendo grabar la y monitoreada o sea donde te podríamos encontrar bien y en la cincuenta estás bien jennifer estás bien qué pasa ya no sé qué está pasando yo no estoy culpable de nada o sea para mí me teme presa sin yo saber de lo que está pasando si yo saber que es bueno jennifer lamento mucho hacerte sentir mal sé que es una situación bastante difícil en el momento tengo el fiscal por acá vamos a tratar de lo que vamos a tratar de procesarte vía telefónica si estás de acuerdo jennifer bueno tú dices que no sabes de eso pero imagínate tú le diste la placa a esa persona y te fuiste a vacilar a república dominicana y encontraron un cuerpo porque yo le diste la placa estaba con mi carro para venderlo porque el carro lo vendieron tú tienes algún familiar cercano a ti jennifer yo puedo llamar a mi hermano ahora mismo no 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 está bien o sea yo lo que digo es porque en las próximas cuatro horas estaría siendo procesada jennifer y es para que por lo menos si te vas a despedir de alguien lo hagas temprano porque imagínate a los oficiales una vez que lleguen ya es bastante difícil el proceso de despedida y todo eso estás preparada jennifer yo no me siento preparada porque como yo voy a estar preparada para algo pero yo no he hecho y algo también tiene a mí de sorpresa bueno dices tú que no has hecho nada pero imagínate no se sabe si era un ex tuyo algo que tú le mandaste a hacer algo estás llorando jennifer jennifer estás bien jennifer ya no llores o sea es una situación bastante difícil pero tienes que afrontarlo así como afrontaste tu vacaciones a república dominicana y entregaste las placas a un cualquiera no fue la placa no fue la placa que yo le entregué yo le entregué en mi carro para que lo venda porque como él vende y compra caro yo se lo di para que lo venda o sea yo no tengo vida de nada de esto yo sé que lo que está pasando yo jennifer jennifer no vuelvo a dejarle mis documentos ni mi placa ningún extraño no vuelvo a dejar en mi placa ni mis documento a ningún extraño porque esto puede conllevar a una situación bastante grave y delicada porque esto puede llevar a una situación bastante delicada tú te arrepientes de haber viajado a la república dominicana y de viajar a la república dominicana no porque yo no que me iba a imaginar yo de ir a mi país y de que esto estuviera pasando porque yo sí me imagino que esto pasa mejor ni voy ni dejo mi placa a nadie por confiar en una persona pero porque tú estás llorando jennifer déjame comentarte jennifer que el cuerpo en estado de descomposición que encontraron dentro del vehículo no fue un ser humano jennifer y la que parece que era una persona que estaba en el mercado y compró un pollo y lo dejó dentro del vehículo y bueno parece que se puede contar como jennifer ya jennifer ya jennifer jennifer ya por favor ya jennifer jennifer esta broma te la mando a hacer tu hermano es estúpido tu hermano nicolás jennifer sí que tú tienes que decirle a tu hermano que te mando hacer la broma mire yo lo llamo lo llamo